¿Qué mensaje le envía a las personas que forman parte de la comunidad LGBT que han sido víctimas de hoy? O lo que vamos a decir, que es bien difícil para el debate de policía bregar con estos casos de cosas, lo que estamos tratando de hacer. Vamos a tener más oficiales en las calles por la noche para ver si esto puede parar un poquito, por lo menos que no haiga los números que tenemos. Y también tenemos que decir a nuestra comunidad, cuando esto pasa a ellos, que no sigan con la persona con el problema, que se queden calmados, que llamen a la policía si algo pasa, pero que no empiece algo en las calles. ¿Qué iniciativa tiene para los casos de Road Ridge? Un mensaje por la ciudad a toda la gente que pueda ser víctima de esto, y también dicen a los sospechosos que están haciendo esto, que nosotros estamos mirando, estamos buscando, lo vamos a buscar y lo vamos a arrestar si estas cosas están pasando. Nuestra comunidad lo necesita a nosotros y estas son cosas que no vamos a quedarnos quietos hasta que podemos bajar este problema. Jefe, ¿qué le aconseja a la gente que puede ser víctima de Road Ridge? Que cuando esto pase, que se quedan calmos, que no siguen peleando con la persona que está en la calle con ellos, y que llamen a la policía, y que se queden calmados, porque si los dos están peleando, ahí unas cosas malas pasan. Ok? Thank you. Gracias. Appreciate it. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.